¿Qué tal? Bienvenidos. Yo soy Enrique Santos junto con la bella Luisita Fernanda y estas son las 5 más calientes de la semana. Don Chente, Vicente Fernández, se tuvo que afeitar el bigote. Y llamó la atención de todos sus fanáticos porque le han dicho que se ve mejor con el bigote. ¿A ti te gusta? ¿Sin bigote o con bigote, Don Vicente Fernández? A ver, deja ver si pica. ¡Oh, sí! ¡Así te pica! You can sound off on my Facebook fan page, Enrique Santos Radio. ¿Te gusta Don Vicente Fernández con o sin bigote queremos tu opinión? Shakira está embarazada y tuiteó en estos días unas fotos de ella y su novio Gerard Piqué de lo más contenta que está. Sí, se ve muy linda así, sentadita de lado y se le ve la barriguita ya. ¿Te falta? ¿Te falta a ti uno también? A ver, le estoy buscando víctima. ¿Quizás para el año entrante? Uno nunca sabe, queridos amiguitos. En otros detalles tenemos información de que William Levy, quien acaba de grabar una película, que lo vamos a ver en el cine norteamericano muy pronto, va a regresar a las telenovelas. ¿Cómo ven? Y con una historia que la verdad es buenísima, que se llama La Tormenta. Bueno, es un remake de La Tormenta, pero supuestamente quieren de protagonistas o a Lucero o a Adela Noriega. ¿Quién les gusta más? ¿Quién piensas que sería esa actriz perfecta para William Levy en esta telenovela? You can sound off on my Facebook fan page, Enrique Santos Radio, a través de Facebook. Y ahí nos puedes dar tu opinión, Enrique Santos Radio. Por otro lado, Rihanna sabemos que la semana pasada compartió con su ex novio, Mr. Chris Brown. Y dicen que ya se volvió loquita otra vez, que está fuera de control. Yo no sé si es que cada que está cerca de este hombre, algo le pasa. Las hormonas la vuelven loca. Luisa, indiscutiblemente este hombre ha cambiado la vida de esta muchacha. Ella es joven, obviamente. Él también, pero ella es joven. Y sabemos que ella es una mujer totalmente diferente desde que conoce a Chris Brown. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Una chica que ha cambiado mi vida? No, que Chris Brown cambió tu vida. No, a mí no me ha cambiado la vida. Y no pienso que me va a cambiar la vida tampoco. Ahora, lo que sí impactó a muchas personas y ha molestado a muchísimas personas es lo que ha sucedido en Puerto Rico, la isla del encanto, con el velorio de Héctor Macho Camacho. Se le apareció una mujer que supuestamente es su amante. Se autodeclaró ella como la amante. Se identificó ella como la amante, una de las amantes de Héctor Macho Camacho. Levantó el velo y le dio un beso en los labios al cuerpo de Macho Camacho. Esto lo vio la hermana de él y se formó tremendo escándalo. La verdad es que sí, una falta de respeto. Y ya es momento de dejar eso tranquilo, lo que pasó, pasó y que descanse en paz el campeón. Estas mujeres se entraron a golpes, se jalaron el pelo, fue una cosa muy, muy fea. Tremenda chusnería. Que pasen tremendas semanas. Ella es Luisita Fernanda. Esa soy yo. Y yo soy Enrique Santos. Nos puede seguir en Twitter, enrique santos, en Luisita Fernanda. Pórtese bien. Pórtese bien.